Raza querido auditorio, muy buenos días, hoy 28 de junio, 20 y 24. Buenos días, aquí nos encontramos en el super porque nos vamos a llevar a cabo la siguiente rifa de este aire acondicionado de una tonelada, solo frío. Yo soy Yanira Morrita y por acá les traemos bien este gran sorteo, ¿verdad? De toda la gente que estuvo participando, que se vino aquí al super a comprar un paquete de tortillas de la tortillería con riques. Que así de fácil usted ya estaba participando y estaba dentro de la rifa al comprar un paquete de tortillas con riques. Hola, muy buenos días. Aquí estamos en la Santa Cecilia, Raza, el super de acá la Tierra Blanca. ¿Qué ubicación tiene, jefa? Esta es el calle Ramón Mofortes, entre Cali y Cedatruz, Colonia Tierra Blanca. Y pues los invitamos a que pasen, aquí hay muchas especiales, todas las semanas tenemos especiales. ¿Horario? De seis y media de la mañana a diez de la noche. Todos los días. Todos los días. Habla, morrita, porque yo no. No hay cierre, todo el día está abierto, así que aproveche, véngase a comprar un panecito, un suerito con el calor. Sí, un suerito de manzana. El Duventus, el Carlos Gutiérrez ahorita me dijo, así lo que quieras, y valió madre. Y aquí se encuentra ya abriendo la tóngula. Fue la emoción, nos fuimos con emoción de haber rifado un aire. Vaya, loco, guaje, algo bello para el cameo. Amor y paz. Bastantes boletos, eh. Aquí nada más participan los boletos, los tickets, pues quedan descartados, ¿no? Sí. Esto por el folio. ¿Por el qué? Por el folio. Por el folio. Ok. Entonces solamente las personas que echaron el boletito, el ticket, no. Los que echaron ticket quedan fuera. Así se me han perdido muchos. Todos regresamos nosotros. Entonces la primera, 10 boletos. La compañera. ¿Qué es lo que vamos a rifar? Un aire acondicionado de una tonelada, solo frío 220, marca Duventus. ¿Dónde la venden la marca esa? Avenida Mártir, esquina con calle 16, local blanco. Excelente calidad. Contamos con el programa ASI, que es el de la Comisión Federal. Pues somos proveedores autorizados. Nada más es cuestión de que nos manden su recibo y le cotizamos. Aproximadamente anden 354 pesos la mensualidad de un aire acondicionado de una tonelada. El primer mantenimiento se lo damos gratis. El primer boleto. A ver, ya, te estás yendo muy lejos. Ay, valió máquina. El primer boleto fue Germán Gerardo Ortega de Cerroquieto. Pero por qué se quedó eso. Germán Ortega es el primer descartado de los boletos. Número 315. Vamos sobre el segundo boleto. El segundo. Saca la morrita. El que está encima no, vamos a revolverle. Me gusta revuelto, o sea, la morra. Rocío Flores con el número de folio 191 también queda de estar. Va llegando. La que va a sacar el tercer boleto va llegando. La primera clienta que entra, a ver. Vamos, vamos. Salgo, le revuelvo y saque el boletito. Algo bien. ¿Qué tal que saco el mío? Ay, Diosito, ojalá que no. Ahí está. ¿Quién es? Manuel Enrique Pino, calle Ramón Bojorquez, número 360. Ok, el tercer descartado, muchas gracias. Muchas gracias, señorita. Nada. El siguiente, ve. ¿Qué número es? ¿Qué número es? ¿Qué número es? 355. Ahí está. Mucha suerte para toda la gente que estuvo participando, eh. Con un simple paquete de tortillas, usted ya estaba participando. Guadalupe Figueroa Leiva, número 179, descartado. Lupita, te quedaste con las ganas. Y te vas a seguir. Te vas a quedar queriendo. ¡Agua! Angélica Ayón, número 165. La siguiente descartada, a ver. Tienes que ir a mi óptica, a la alegría, que te pongan lentes, eh. No, no, es la letra, es la letra. Tengo que descifrar ahí lo que pusieron. Yo tengo todos los datos. Yo, yo veo cosas, va a decir el vero. Sí. Bueno, el sexo descartado es Esna María Walter Gaona, número 241. Emma María, la siguiente, que queda fuera de este aire acondicionado. Recuerden que las tortillas con Riquas va a seguir. El Tony, número 14, boleto 14, queda descartado. El Tony. El Tony. Hasta acá anda, de Tacos Luis. Tony, de Tacos Luis, le mandamos saludos. El siguiente. La que manda, acuérdense, el programa del Tata está bueno, va a echar chingazos ahora. Va a tener un invitado de lujo. No les puedo decir, porque es de lujo. ¿A qué hora para sintonizar? ¿A qué hora va a ser? A las 6 de la tarde. Así que no se lo pierdan. No, agarren una caguama, compren palomitas, pizzas y tocho, ticho y tacho. El siguiente, Jesús Omar Martínez Arauco, número 251, también queda fuera. Jesús, estamos a dos boletos. Cha, 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 chan. Dos boletos, lávense bien el boletito, mijitos. Jefa, véngase a sacar el boleto bueno. No, no que sea. El noveno boleto es Israel Espinosa Ortiz, número 34. Israel Espinosa Ruiz, ¿Ruiz verdad? Ortiz. Ortiz. Queda descartado. Ahora sí, ahí llega el ganador de este aire acondicionado de una tonelada, solo frío, que está patrocinando el súper y tortillería con Ríquez. A ver, vamos a ver quién es el boleto. Le vamos a pedir al carnicero que saque el boletito. ¡Carnicero! Pues aquí está esta muchacha. ¿Dónde? Ven, verás. ¡La del pelo colorado! ¡Échale! Viene maciza. No le hace. Usted es la afortunada que nos va a sacar. ¡Pache, pache, pache! Oye, L'Oreal usa productos de L'Oreal, por eso se le ve el pelo tan natural. ¡Brush! ¡Brush! Ahí está. A ver, el ganador. La ganadora es Susana Valenzuela Colunga, de calle Ofelia Martínez, Avenida Jalisco, de Colonia Tierra Blanca, número 125. A ver, vamos a marcarla. Susana Valenzuela, esperemos y conteste. Susana Valenzuela, por favor, si no lo quieres, me lo puedes donar. Se acaba de ir la señora con mucha padre. ¿Es la que sacó el boleto? No lo dudo. ¡No me digas! Así me... Lo que es la suerte, ¿no? Vamos a ver. Ahí está sonando. Ya se va a tener que regresar. No, falta que no quiera contestar. Si supiera que se ganó un aire. Luego con estos calores ahorita. Ahí a boca, chico. No te digo todo, chico. El pelo, el pelo. Se derrite como un bombón. Bueno. Eh, buenos días. Buenos días. Susana Valenzuela Colunga. Sí, dígame. Ah. ¿Tú eres Susana? Eh, no. Es mi mamá. ¿Y dónde está tu mamá? Eh, mi mamá está en la casa. Dile que venga por el aire acondicionado. Se lo sacó en super. Ah, bueno. Ahí le aviso. Ahí va. Ahí vive una cuadra. Ah, muchas felicidades. Felicidades. ¡Felicidades! Ahí le digo. Gracias. Ok, pues ahí está por venir la ganadora, la afortunada ganadora que con este calor ahora sí que le va a caer como anillo al dedo, eh. Algo bello. Algunas palabras para la ganadora. Usted que la conoce, más que yo. Viene mucho y consume. Sí, consume. Muchas tortillas. Sí. Es todo. Pues qué bueno que se me haya arrancado. Pues muchas felicidades y mucha suerte y que siga viniendo a consumir. A lo mejor y otra rica más adelante y vuelve a tener suerte. Igual para todos los que participaron también. Este, que sigan participando. ¿La naranja? Porque van a tener próximas rifas, ¿no? Más que no tiene el logotipo, ¿no? Pues es para todos. Hay que ahorrar. Hay que poner el aire. Hay que poner el aire aquí de la tienda. Algo bello. Vamos desde el micrófono de la cabina. Con el Selvadilla, muchísimas gracias por haberse conectado a este en vivo. Muchísimas gracias por el patrocinio. Ahí estamos, pendientes. Hay que seguir la dinámica para el segundo sorteo del próximo mes. Ok, pues muchísimas gracias. Eso sería todo. Ya sacamos a la ganadora. Que tengan un excelente día. Entonces, Susana, es la buena. Es la buena. Susana es la buena. ¿Ahí viene? Aquí estoy otra vez. ¿Qué homole? ¿No quiso salir? Yo le dije, venga, saca el ganador. Es que era mía. No, es todo. ¿Dónde vive Susana? Ahí en la esquina. Ahí en la esquina. ¿Tiene aire acondicionado? No. Pues ya va a tener uno. ¿Y sabe qué? Es instalado. ¿Y sabe qué? Servicio. Le van a dar un servicio gratis en el año. El primer año. El primer año. Él es el encargado. El dueño. Pónganse para allá. Salgan para allá. Dígale qué se siente. ¿Cuántas tortillas compran mes al año? ¿Cómo está? ¿Cómo? ¿Todos los días? No, es uno más. Uno que había prometido. Es una sola. ¿Una vez? Algo bien. Cuando la suerte lo sigue, ¿no? Sí. No se ocupa mal. ¿Para dónde lo va a poner este aire? Pues en casa, ¿no? ¿Pero en qué parte? Pues no sé. Yo tengo puro culer. Pero ahora va a tener aire acondicionado. Y si puede. Gracias a Tortillé Conríquez. Que sacó esta dinámica. Donde premia su consumo. Estamos en vivo y en directo. Esto es real, Raza. Ahorita. Aquí, mire. Ahí está el poncho comprando cigarros. No quiere voltear porque le tiene miedo a las cámaras. Pero aquí estamos. Algo bien. ¿Algo más? Gracias. Muchas gracias a los participantes. Y nos vemos en la próxima. Rifa. Así no más, Raza. Recuérdenlo. En mi querido Caburca no pasa nada. Pero con tortillas, con riques y aires acondicionados. Duventus. Ya pasó. Y este es el bueno. Estamos pendientes. Muchas gracias.